¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y espero que lo estén pasando de lo lindo lindo. Les cuento que ya llegó el veranito, ya llegó el buen clima por estos lares. Por fin, por fin, por fin. Ahí estoy yo todo el invierno, que es más largo, quejándome y tratando de decir no voy a quejarme, pero igual sí lo hago. Y bueno, ya tengo la oportunidad de usar vestidito, faldita, shorts, estar cómoda. Así que si ustedes quieren chismosear el outfit completo, vayan a mi Instagram, que por allá subo foticos y videos para que chismoseen y vean pierna, ole. Ah, no mentiras. Bueno, sí, de lo poco que hay que mostrar. Para que vean algo, para que vean algo. Bueno, de lo poco que hay yo les brindo. Y no se pierdan la oportunidad también de ir a mis otras redes sociales, TikTok y Facebook. Y bueno, obviamente que me sigan apoyando por acá en YouTube. Oigan, el día de hoy un video bien interesante. Tiene como título Contra futuras pandemias, México inaugura el primer laboratorio de emergencias epidemiológicas. Así que uno dice, interesante. O sea, definitivamente esto de la pandemia nos tomó a todos fuera de base. Unos países pudieron sortearse mejor que otros. Por ejemplo, México que logró salir de la pandemia sin deudas y al contrario con muchas obras. Entonces digo, guau, de los buenos países, de los buenos presidentes que lograron sortearlo de la mejor forma. Entonces me alegra. Así que vamos a informarnos y vamos a ver de qué se trata, qué fue lo que realmente hicieron. Y pues nada, me parece una iniciativa excelente porque como dicen por ahí, soldado advertido, no muere en guerra. Hay que tomar de las cosas de la vida, aprender y aplicar para el futuro. Así que me encanta. Ustedes saben que siempre aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal y dejen su like por allá porque gracias a ellos es que podemos utilizar y ver esta información para intercambiar. Y también recuerden dejar su amor por acá porque si no me apoyan ustedes, entonces queden, dejen su like, que no les cuesta nada, suscríbanse al canal y activen la campanita y si me ayudan un montón. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos. Yo tengo por acá mi cafecito listo, mi tintico. Nos fuimos. Conociendo México. México inauguró el primer laboratorio nacional de vacunología y virus tropicales del Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es desarrollar vacunas contra virus causantes de enfermedades tropicales como zika y chikungunya. El nuevo laboratorio contribuirá a la capacidad de autosuficiencia, soberanía científica y tecnológica del país y con ello se avanzará en proyectos estratégicos a los que se podrá sumar VIRMEX y tener un futuro promisorio para contar con anticuerpos monoclonales e inmunoterapias en beneficio de las personas, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el discurso inaugural. Con este nuevo laboratorio científicas y científicos mexicanos podrán colaborar activamente en programas de vigilancia de virus, realizar investigación, ensayos preclínicos y estudios de respuesta inmune para desarrollo de vacunas, antivirales y otros biofármacos. María Elena Álvarez, directora del CONACYT, señaló que el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales nace como el primero en su tipo en el país y constituye un hito sin precedentes en materia de investigación clínica y también científica en el ámbito de la salud en México. Añadió que el establecimiento del Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales representa un eslabón significativo para la rearticulación del sistema de laboratorios nacionales del CONACYT existente en diversas entidades de la República Mexicana, entre ellas Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Estado de México y en la Ciudad de México. En el mundo globalizado, las pandemias son cada vez más frecuentes, para lo cual requerimos estar preparados. México contará con el primer laboratorio para responder ante emergencias epidemiológicas de manera inmediata y bajo un esquema de prevención. Las crisis sanitarias provocadas por virus como el chikungunya, zika y SARS-CoV-2 visibilizan la necesidad de fortalecer la infraestructura científica y tecnológica en materia de salud. El Gobierno de México, desde una visión de soberanía, desarrolla el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, resultado de la alianza virtuosa entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Nacional. Este laboratorio será un espacio abierto para la comunidad científica, donde se podrán desarrollar proyectos de investigación de ciencia de frontera. Se contará con infraestructura en laboratorios de alto nivel y se podrá formar personal altamente calificado en ambientes de bioseguridad. Las científicas y los científicos mexicanos podrán colaborar activamente en programas de vigilancia de virus, realizar investigación, ensayos preclínicos y estudios de respuesta inmune para el desarrollo de vectores, vacunas, antivirales y otros biofármacos. Además, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz la infraestructura en materia de salud, este laboratorio formará parte de una estrategia dirigida a la creación de una red nacional de laboratorios de alta contención biológica, bioseguridad BSL-3. El Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales cuenta con procedimientos estrictos, siguiendo estándares internacionales con la finalidad de asegurar la máxima contención biológica que permite el manejo seguro de microorganismos y la contención de partículas suspendidas en el aire para garantizar la seguridad y salud del personal que trabaja con estos agentes. Me imagino, claro. De esta manera, el CONACYT articula las capacidades e impulsa el quehacer científico para el desarrollo de propuestas y soluciones viables a los principales retos que enfrenta el país. La inversión en proyectos de investigación e incidencia como este laboratorio permite el ejercicio del derecho constitucional del pueblo de México a la ciencia. El Instituto Politécnico Nacional, en cumplimiento de la técnica al servicio de la patria, hace uso de todas sus capacidades científicas y tecnológicas para crear y probar nuevas metodologías destinadas a la prevención y atención de enfermedades infecciosas. Su Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es sede de este importante laboratorio. Las y los investigadores de nuestro país tendrán acceso a un espacio altamente especializado que les permitirá coadyuvar con las instituciones del sector salud para hacer frente a posibles contingencias sanitarias y de esta forma contribuir a la recuperación de la soberanía sanitaria de México. El Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales nace como el primero en su tipo en el país y constituye un hito sin precedentes en materia de investigación clínica y también científica en el ámbito de la salud en nuestro país en México. Ha sido diseñado con plenas capacidades para articular proyectos relevantes en investigación científica fundamental de frontera para el desarrollo de vacunas contra virus ante los que somos particularmente vulnerables como son los virus causantes de enfermedades tropicales tales como la chibunguña zika y otros que suponen profundos desafíos en materia de prevención y atención de la salud pública de nuestro país. Hace más de tres años iniciamos en el CONACYT un cambio estructural y profundo en las políticas públicas del sector científico y tecnológico y de su relación con la sociedad reorientando el camino hacia el fortalecimiento de la soberanía científica y tecnológica de México y advirtiendo el alto riesgo que implicaba para el país el depender de la importación de desarrollos y equipos hechos en el extranjero sobre todo en el ámbito de la medicina y la salud. Las consecuencias devastadoras costosas de la pandemia de COVID-19 confirmaron lo que ya sabíamos y afortunadamente estábamos ya preparándonos para ello. Necesitamos desarrollar y producir nuestras propias vacunas para poder proteger la salud del pueblo de México. Necesitamos incrementar la cantidad de especialistas en medicina y ciencias de la salud con énfasis en vacunología, epidemiología y inmunoterapias. Todas ellas áreas que ahora se están apoyando de manera articulada y decidida en favor de la salud de nuestro pueblo. Y necesitamos también una red de infraestructura robusta de laboratorios equipados con alta tecnología y altos estándares de bioseguridad que finalmente den cabida y expresión plena a las grandes capacidades, a los grandes talentos que existen en esta importante institución y en otras instituciones públicas del país y también en alianza productiva con empresas privadas que tienen un sentido patriótico para recuperar en conjunto nuestra soberanía en este campo tan importante. El Laboratorio Nacional de Vacunología y Enfermedades Tropicales que hoy se inaugura en esta sede propicia y pertinente la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional demuestra con hechos palpables la decidida capacidad y talento que existe en el país para sobreponerse ante la adversidad para transformarse y renacer. Lo único que hacía falta es la voluntad política de un gobierno comprometido con su pueblo con el bienestar social y la salud pública. Este Laboratorio Nacional quedará para México como un legado virtuoso para como dije al inicio recuperar el esplendor que tuvo México en el desarrollo de vacunas a final de la década de 1990. biofármacos y ensayos preclínicos donde además de resultados fructíferos en investigación de frontera se propiciará un entorno favorable para la formación de las nuevas generaciones de estudiantes e investigadores investigadoras altamente especializadas que demanda con urgencia nuestro país. El establecimiento del Laboratorio Nacional de Vacumología y Bipos Tropicales representa además un eslabón significativo para la rearticulación del sistema de laboratorios nacionales del CONACYT existente en diversas entidades de la República Mexicana entre ellas Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Estado de México y en esta gran ciudad la Ciudad de México. Tres de ellos dedicados a la investigación clínica los cuales cuentan también con áreas de bioterio útiles para estudios de patogénesis con virus de nivel de riesgo 3 como el SARS-CoV-2, el chikungunya y otros virus respiratorios como la influencia. Pero si no hay una planeación estratégica articulada desde un gobierno comprometido con la investigación científica como ocurre ahora todas estas infraestructuras fueron quedando como eslabones perdidos sin capacidad real de innovación a favor de la salud de nuestro país. las instituciones del sector salud educativo y científico ahora en este gobierno estamos unidas y decididas a fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico con incidencia social de la mano con el talento y trabajo de las científicas y científicos que consolidarán este esfuerzo y contribuirán junto con sus discípulas y discípulos al avance del conocimiento a la investigación de frontera para hacer frente a los problemas prioritarios del país en materia de salud. Sin duda este esfuerzo nace con gran solidez porque cuenta con el respaldo y talento de la internacionalmente reconocida comunidad de investigadoras e investigadoras del Instituto Politécnico Nacional quienes aportarán su experiencia para crear nuevas metodologías de prevención y atención de enfermedades infecciosas. Ahí lo tenemos el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. ¿Ah? ¿Cómo la vieron con ese nombre y todo? Cuando uno escucha virus tropicales suena como no sé suena como hasta algo positivo ¿no? Uno dice oh virus tropicales suena hasta como chévere ole pero obviamente sabemos que no estaban mencionando especialmente el virus del chikungunya del zika que también ha afectado a muchas mujeres en embarazo y que pues los niños pueden nacer con malformaciones en el tamaño de la cabeza y con otro tipo de malformaciones el de la chikungunya que también es durísimo yo me acuerdo que una vez a mi abuela le dio y ella me cuenta que los síntomas son súper duros ustedes saben que mi familia es santandereana ellos viven en el campo y allá después digamos como que la gente tiene la mayor posibilidad de recibirlo en esas zonas calientes o tropicales por eso llevan ese nombre y ella me contaba que la pasó súper mal que le dio fiebre que le dolía todo el cuerpo los huesos los músculos o sea la recuperación es bien bien difícil ella inclusive me dijo que le tomó como meses recuperarse al 100% y sentirse otra vez bien a nivel físico entonces pues impresionante y obviamente ahí hablaban del SARS-2 o del SARS-2 que es una familia la raíz de donde viene la familia del coronavirus que inclusive es una familia de virus que ya estaba hace tiempo y que justamente por algo fue que le dieron el nombre COVID-19 o COVID-19 pues porque este fue el año en que ese específico virus de COVID o de SARS fue descubierto ¿no? pero ya existía por hace muchísimo tiempo una familia de coronavirus solamente que pues tienen mutaciones y se comportan de diferentes maneras y obviamente pues este nuevo que llegó nos retó a todo el mundo de una manera increíble con una pandemia que obviamente nadie se esperaba que se dicen muchas cosas detrás de esta pandemia ¿no? algunos dicen que fue inventado en laboratorio otros dicen que se les descontroló otros dicen que si fue natural que si fue o no fue por el murciélago en fin hay tantas teorías de conspiración y tantas cosas que uno ya no sabe ni qué pensar pero pues la realidad es que sí nos afectó en varios aspectos especialmente obviamente las vidas que se perdieron la salud y también siento que le dio una transformación a cómo funciona todo sobre todo en nivel económico y obviamente tecnológico siento que definitivamente sí como que nos movió a ese siguiente nivel de tecnología en donde pues las escuelas se fueron a lo virtual los trabajos también y creo que eso sería lo único positivo además de que valoramos mucho más la familia y la vida en general entonces yo creo que cuando a uno lo sacuden justamente con este tipo de cosas pues uno tiene que aprender y qué bueno y qué chévere que el gobierno y México en general le esté apostando y le esté dando recursos a estas entidades de investigación de tecnología y de innovación que lastimosamente a veces son ignoradas por los gobiernos de nuestros países y ahí es donde tenemos fuga de cerebros sabiendo que sí existe la inteligencia sabiendo que sí existe el potencial que lastimosamente a veces no se apoya de la mejor forma pero que en este caso estamos viendo que México sí le está apuntando a la educación sí le está apuntando a que justamente se siguen haciendo investigaciones para prepararse mejor ante este tipo de virus y ahí como explicaba la mujer al final es la directora como de este laboratorio y decía bueno tenemos que prepararnos porque ya vimos que el no estar preparados nos generó muchísimo dinero el no estar preparados nos generó tener que invertir muchísimo dinero para poder importar vacunas para poder generar solución entonces realmente es donde uno se da cuenta de que o te preparas para lo que pueda venir y estás mejor o definitivamente pues las personas desafortunadamente son las que tienen que sufrir las consecuencias porque insisto es la gente a pie la que tiene que ver cómo medianamente puedes sortear la medicina súper cara no todo el mundo tiene acceso a la salud la gente rica bien o mal ellos tienen sus médicos personales o van a los mejores hospitales o si es necesario se trasladan a otros países con mejores servicios pues la gente a pie la gente del pueblo para ellos es más difícil así que que se les esté dando la oportunidad a muchísimos jóvenes de investigar y pues poder contribuir para que tengan un mejor manejo de todos estos virus en el futuro de todos estos virus en el futuro me parece excelente me parece súper súper interesante así es como se tienen que hacer las cosas y me encantan este tipo de cosas me encanta me encanta que México le esté apuntando a todo esto y es que ya sabemos que tienen un excelente líder que obviamente estoy segura de que apoya la educación en muchos sentidos para que repito no hayan esta fuga de cerebros porque el talento sí existe obviamente por ahí aprovecho esta oportunidad para hacer la mención de a esta joven mexicana la primer mujer joven mexicana en ir al espacio y ahí es definitivamente en donde uno ve un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer y de que sí está el potencial y de que sí hay talento académico que necesita ser apoyado así que mi gente bonita espero que les haya gustado esta información es de suma importancia para el bienestar de todos y recuerden que si quieren apoyarme por estos lares es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok Instagram y Facebook recuerden darse en la pasadita por el Instagram para ver el outfit para ver la pinta como digo yo ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias.